bendiciones familia welcome again to dame luz benvenidos a dame luz una vez más suscribas a este canal manténgase activo con todo el contenido constantemente que estamos subiendo en esta plataforma de dame luz aquí estoy ahora mismo abriendo el vídeo que subimos ayer un vídeo que contó con la presencia de 800 personas en vivo javi 800 gente en vivo en vivo ahí en el vídeo un vídeo bien interesante donde estuvimos hablando estuvimos cuestionando a jairo de la cruz por por diversas creencias que tienen lo primero que tengo que decirles ya que veo un montón de comentarios aquí en youtube y veo un montón de comentarios que me han mandado por dm diciéndome que mucha gente que se siente se sintió triste javi porque no me vieron a mí como contendiendo con jairo ni me vieron respondiéndole ante ciertas posturas bíblicas que él tiene sobre ciertos temas que son se podría decir javi son hasta idolatrados por muchos cristianos y para ello esos temas son dios tú no puedes tocar esos temas porque esos temas son como quien dice dios lo primero que le tengo que decir familia querida es que el la sección de confrontar el bloque de confrontando que tenemos en nuestro canal si se fijan desde el primer vídeo voy a ver si se lo dejo aquí en las sugerencias que lo hice con emma mi compañero de skylink sobre el tema de de lo arete y todas esas cuestiones si ustedes se dan cuenta yo explico ahí cuál es la dinámica de confrontando y la dinámica de confrontando tiene que ver con yo preguntando directamente cuestionando verdad ciertas cosas que esas personas dicen en público y yo tienen que argumentar esas creencias que ellos tienen desde lo que sea que lo que ellos crean y el público será su juez será quien lo va a a aplaudir o a condenar a condenar me entiende y yo creo que no hay mayor condenación que ver los comentarios de mucha gente cuando cuando se hablan este tipo de temas y este tipo de cosas eso es una cosa horrible lo que dicen mucha gente y ese como la presión y la y la intriga que deja ese contenido de confrontando el contenido no es para yo argumentar ese contenido no es para yo de que entra eso en un debate si fuera un debate que yo hubiera tenido con con jairo de la cruz entonces yo si te digo que ahí yo tenía que asumir ciertas posiciones lo que sucede que hubieron cosas que le hicieron tanto ruido a ustedes que que ustedes entendían que yo tenía que responder ahora bien le explico eso porque yo sé que la mayoría de las personas que están comentando de esa forma no conocen el formato del bloque de confrontando les aclaro primero por ahí para que vayan sabiendo ahora bien para que ustedes no queden como en esa laguna y como dicen jalo y dicen que el que calla como que dicen el que calla otorga ok yo me gustaría aclararles cuáles son mis posturas frente a las diferentes cosas que se hablaron ahí para mí número uno para mí jesús es lo más importante nuestra fe en cristo jesús es lo más importante de que él murió en la cruz derramó su sangre entregó su vida que eso es lo que significa entregó su vida a cambio de la nuestra para que nuestra vida sea juzgada por la de él y como la de él fue perfecta y sin pecado cuando se nos juzgue por nuestra vida pues vamos a ser encontrados santos y salvos por él porque es la vida de él la que vive a través de nuestra vida y ese sacrificio es el que nos salva y para mí esa es la verdad más grande que existe el que se meta con eso se está metiendo directamente conmigo esa es la verdad más absoluta que existe que dios es real que dios existe y que jesucristo se entregó por cada uno de nosotros por nuestra salvación esa es ese es el fundamento de nuestra fe murió y resucitó que es realmente lo más poderoso del mensaje él resucitó él venció a la muerte por lo tanto ya la muerte no se puede enseñar ni de mí ni de ninguno de lo que hemos creído en esta gran verdad ahora bien alrededor de eso hay un montón de cosas que las religiones se han se han inventado por así decirlo y hay cosas que uno las respeta porque son parte como de nuestra liturgia de nuestra práctica religiosa pero en esencia no son dios no son no no son algo imprescindible para nuestra salvación y para nuestra fe es importante que usted entienda eso los religiosos han inventado un montón de 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 absurdas de cosas absurdas de que doctrina cardinales de que que si yo que que para tratar de de sectorizar y dividir la fe pero la verdad es que lo más importante que usted cree en el señor jesucristo y acepte al señor jesucristo en su corazón yo indiscutiblemente creo en la venida de nuestro señor jesucristo cristo viene ese mensaje nunca va a pasar de moda nunca se va a acabar cristo viene señores jesucristo viene es el propósito de la iglesia de que cuando él vuelva encuentre fe en medio de nosotros cristo viene y eso es indiscutible ahora bien las formas en la cual la gente interpreta esa venida han variado en el tiempo y hoy en día hemos asimilado diferentes creencias los adventistas creen una cosa y los los metodistas creen otra los bautistas creen creen de una manera y los pentecostales creen de otra manera me entiende entre esas creencias está la la doctrina del rapto que no que en esencia no tiene un origen bíblico no tiene un origen bíblico tiene yo estoy convencido de que cristo viene ahora esa idea del rapto de que de que de que dios no va no viene de que a robar a nosotros y de que vamos a quedar y que no vamos y que se queda la ropa y fue y un avión chocó y una y una camioneta se volcó y que desapareció y dónde están y desaparecieron no creo no creo que eso sea lo más bíblico a interpretar fue lo que se nos dijo fue lo que se nos pasó de generación en generación pero ya que nosotros tenemos acceso a la biblia con tanta libertad entiendo que podemos pensar podemos reflexionar y saber decir bueno esto es bíblico esto no es bíblico me entiende por ahí esa es mi esa es mi postura con respecto a lo del rapto si jairo cree que cristo viene o no viene eso es un problema de él el profesor que lo quiero mucho los respetos mucho me entiende pero eso son esos son asuntos de él no creo que él crea que cristo no viene porque he conversado con él esos temas y él cree que cristo viene él no cree en la doctrina del rapto que así le hemos puesto le hemos puesto mal interpretando eso que dicen tesalonicenses cuando dice que él nos dice la palabra el paso es una palabra griega que es como arpón como que como que me entiende como que te jaló no recuerdo con claridad ahora mismo la palabra que se usa ahí pero sé que la palabra griega que se usa es la palabra el paso y que viene de arpón verdad y es como cuando te cuando te te jalan de un con con fuerza entonces por ahí diciendo esa parte está también el tema del infierno el tema del infierno yo creo indiscutiblemente que las escrituras enseñan que hay un castigo para los malvados todo aquel que dedica su vida a la maldad y que se aleja contundentemente de dios y que y que vive su vida negando a dios tendrá tendrá un destino un castigo un destino no muy agradable eso es eso es indiscutible en las escrituras eso es indiscutible ahora la idea del infierno que no es una palabra que se encuentra en la biblia en su en sus idiomas originales ni griego ni arameo ni hebreo no existe la palabra infierno la palabra y la idea del infierno se producen siglos después de todo eso y se interpretan diferentes cosas para dar a entender que esto es el infierno es un asunto es un asunto de como tu alma que no es algo carnal que no es algo que no es algo físico va a arder en fuego tú no sabes lo que el fuego el fuego un asunto que es lo que el fuego javi tú que eres medio científico un asunto del oxígeno pues si no hay oxígeno no hay fuego me entiende los gusanos son son la proliferación de bacterias y ciertas proteínas que se se deshidratan y se convierten en bacterias y se con y crean esos organismos que son los gusanos o sea para ver un gusano obligado tiene que haber proteína proteínas y grasas tiene que haber vida exacto tiene que haber vida tiene que haber vida para ver gusano tiene que haber carne tiene que haber tiene que haber materia lo que te lo que te quiero de gusano y hay muchísimo fuego ardiendo por todos lados entonces es un lugar para que esté el cuerpo físico no el alma de las personas me entiende no el alma de las personas entonces la idea del infierno es muy cuestionable si usted quiere creer en eso usted no hay ningún usted no para mí usted no un ignorar como dijo el profesor que tiene esa forma de expresarse para mí el que el que habla así no no un ignorante yo no pienso que el que cree en el infierno es un ignorante el que ignora a dios en esta vida y en este mundo que vivimos para mí es un ignorante entiende pero si usted decide que eso es decisión suya usted no es menos creyente ni más creyente por no creo creer en el infierno entiende o sea quiero quiero dejar ese punto claro por eso a mí no me afecta que el profesor hable de esa forma sobre ese tipo de creencia yo estoy convencido de que hay una condenación para aquellos que viven ignorando a dios yo estoy convencido de eso pero de que sea un lugar de que de fuego eterno donde tú te estás quemando y tú estás viendo de que a michael jason y de que de que michael jason está bailando y selena está cantando y el infierno no creo que eso sea el infierno no creo que eso de esa forma así como hemos entendido hemos interpretado exista yo en lo personal mis amados yo yo me considero pentecostal yo me a mí no me ofende lo que dice el profesor porque yo tengo identidad yo sé quién yo soy me entiende pues yo me considero y yo se lo dije a él en el vídeo por eso yo soy pentecostal eso no significa que mi identidad en la vida sea ser pero yo no me identifico como no mi identidad en la vida es ser hijo de dios esa es mi identidad yo soy un hijo de dios que todo yo soy un hijo es ese mi identidad en este mundo yo soy un hijo de dios yo soy un heredero del rey de reyes y señor de señores esa es mi identidad ahora dentro de mi libertad que tengo en cristo jesús he decidido la liturgia porque para nosotros en nuestro país ser pentecostal no es una doctrina es más es más una liturgia que una doctrina aunque tiene que ver con una doctrina en colombia ser pentecostal es ser unicitario pero en otros países ser pentecostal es más una liturgia esa liturgia bien 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 emotiva el pentecostal se enfoca mucho en lo que siente las emociones en la pasión en la búsqueda en la oración verdad en el fuego en todas esas cosas yo me identifico con eso y me gusta expresar mi fe hacia dios como un pentecostal me gusta el fuego me gusta la bulla me gusta que nosotros guiados por la emoción hemos entrado en muchísimos errores cierto claro que sí nos hemos emocionado muchísimo y hemos inventado un montón de cosas que tal vez no son no son bíblicas que hemos abusado de la voz de dios porque es cierto hay muchísima gente normalmente que son pentecostal y ven diciendo dios me dijo dios me habló entiende que no dios que dios me dijo esto que es cierto hemos abusado de eso pero eso no significa que nosotros somos el estado de pudredumbre como dijo el profesor edique del cristianismo eso no es verdad eso no es verdad porque los cristianos somos los cristianos los pentecostales el pentecostalismo es una liturgia religiosa es una liturgia yo no soy pentecostal porque mi fe no depende de ser pentecostal mi fe depende de que yo estoy convencido de la realidad que es dios en mi vida de eso que depende mi fe ahora yo expreso mi fe y comparto mi fe con mis hermanos con la liturgia pentecostal me gozo los coritos me gozo y en mi iglesia ni siquiera somos 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 más pentecostal que otra cosa pero no hay ni siquiera denominaciones ni liturgia ni nada de eso nosotros somos interdenominacionales entiende entonces creo que el profesor tiene esa forma de aún así yo lo aprecio mucho lo quiero mucho y esa es la maravilla del reino y de entender el amor de jesús tenemos nuestras diferencias no estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas pero en lo esencial estamos de acuerdo no tengo por qué faltarte respeto no tengo por qué no tengo por qué acabar contigo me entiende por eso a mí usted nunca me va a ver hablando mal del profesor no nunca nunca me va a ver eso aunque nunca estemos de acuerdo yo nunca me voy a me voy a poner y que habla mal de él entiende entiendo que no está bien usar ciertas expresiones principalmente contra los pentecostales y más cuando cuando el profesor sabe que él vino de ahí de cuna de ahí ese sujeto con una entiende y entiendo profesor que que estamos actuando igual que que lo 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 que entacola como usted le dice extremadamente religioso que iban atacando verdad su basado en su creencia viven atacando lo que no creen igual que ellos si tenemos una creencia que sea muy estricta por la torah y todo eso o como sea o muy correcta Y vivimos atacando a otra persona de esa posición, estamos haciendo lo mismo. Entonces sería bueno que reflexionemos sobre todo esto, que no nos dejemos engañar y que no perdamos el enfoque en Jesús. Con respecto al tema del cannabis y de esa conversación que él tuvo con Alejandro, yo entiendo, en mi perspectiva, por eso le hice la pregunta a él. ¿Usted no cree que no fue sabio decirle eso? ¿Me entiendes? Yo entiendo que incluso, incluso la respuesta verdadera en esa situación de Alejandro es que sí es pecado. Aunque tú entiendas que bíblicamente, tú interpretas que bíblicamente el uso del cannabis no es pecado, hermano, por la situación que tiene Alejandro. Pero, digamos, como el profesor le expresó en el video, él no estaba consciente de la situación de Alejandro. Bien, pero si tú sabes que él viene de un mundo donde eso era un desorden, ¿tú entiendes? Es como yo decirte a ti, que tú eras alcohólico, tú me preguntas a mí, beber vino es pecado. Yo te voy a decir, para ti sí lo es. Para ti es pecado. O sea, yo te voy a decir que es un rotundo sí, porque verdaderamente sí lo es. Porque tú tienes una debilidad natural hacia eso, y si eso te domina, ya tú estás en pecado. Porque es cierto, todas las cosas me son lícitas, más no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me puedo dejar dominar de ninguna. Entonces, lo más correcto en ese momento, cuando Alejandro le hizo esa pregunta al profesor, era que él le respondiera que eso es pecado. Para él eso es pecado. Y si tú sientes el ambiente que, porque, por ejemplo, ese es el tema con muchos de ustedes. Muchos de ustedes andan buscando saber si jugar Free Fire es pecado, paselo con libertad. Porque muchos de ustedes sienten remordimiento cuando están jugando Call of Duty o Free Fire. O están haciendo algo que ustedes sienten que es pecado. Ustedes quieren saber si una cosa es pecado para sentir una licencia para hacerlo. Y si, y si para ti es ofensivo, si tú sientes que eso que te gusta tanto hacer te aleja de una forma de Dios. O te aleja de los propósitos de Dios. Hermano, suelte, suelte eso. No busqué cómo justificarlo. Yo, en lo personal, viendo esa situación, juzgando así en mi mente, verdad, sin ánimo de condenar. Yo entiendo que, que Alejandro tal vez, como tenía esa debilidad fuerte, andaba una forma, andaba buscando una forma de justificar esa debilidad que él tenía. El que ama mucho a Dios, quiere servir a Dios, pero andaba buscando una forma de justificar eso y andaba buscando alguien que le dijera que sí. Porque, ojo, yo estoy consciente de que no fue solamente a Jairo que le hizo esa pregunta sobre el cannabis. No fue solamente a Jairo. ¿Me entiendes? Él andaba buscando una gente que le dijera. Entonces, desde mi punto de vista, no fue sabio responder esa parte. Aunque, de igual forma, también respeto a Jairo, porque Jairo siempre trata de decir lo que él entiende que es verdad. Que es algo que muchas veces nosotros no hacemos. En esa parte lo respeto, profesor, pero entiendo que no fue lo más sabio de su parte expresarse de esa forma con Alejandro. Mire la situación en la que él está ahora mismo. ¿Me entiendes? Pero ese video con el profesor no era un debate. Y es algo que yo necesito que ustedes entiendan. No se sientan mal. Vamos a seguir expandiendo este asunto de una forma impactante. Suscríbanse a este canal. Activen las notificaciones. Dios los bendiga de manera muy especial. Gracias.